Música Y ahora estamos aquí con mi tío Misael, yo no me sé el apellido porque he enredado Misael Ruyoan Misael Tío mira, y cuáles son las actividades que tú tienes Ahora, se está picando Sí, siempre nosotros nos mantenemos en actividades, en conciertos y eso Actualmente, hace dos meses hicimos un video en el cual salió Christopher Henry, un servidor, ¿verdad? Angie Piantini, Romy Ram, Angel Brown, una canción titulada Un clamor por mi nación Recuerda que nuestra nación necesita que oremos mucho por ella La nación necesita que doblemos rodillas ya por las situaciones, ¿sabes? Nuestros niños como vienen subiendo, tú sabes, tú sabes las redes sociales como están Y el ambiente, pero también hace ya dos semanas estábamos promocionando un video De... Vivo a las madres, tú tienes, tu mamá está viva, ¿verdad que sí? Claro que sí, viviste con Liana Ah, qué bueno, qué bueno Tío, mira, y tú te quillas cuando te dicen, dímelo a Pacheco No, si tú superas que no Si tú superas que no, 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 no No, porque es que la gente siempre le... No, y más los niños, los niños, tú sabes que los niños son, son, no piensan muchas cosas antes de hacerle Por eso que nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos y decirles Y saber, saber, saber criarlo y manejarle, manejar sus conductas Y no dan un cocotazo Exactamente, no, no, claro que no Mira, nosotros estamos muy contentos de que tú hayas venido al programa Solamente te quiero decir una cosa, cada vez que te llamemos, ven Señores, señores, Misael, brujal Brujal Ecomunión Ol стала Al agua del Señor Al agua del Señor Por su poder Mira la agua con Dios fuerte Al agua del Señor Al agua del Señor Por su poder Pal agua al Señor Al agua al Señor Por su poder Mira la agua con Dios fuerte ¡Al agua al Señor! ¡Al agua al Señor por su poder! Es mi Dios todopoderoso, el que no ha perdido batallas, el que vive, el que reina, el que da libertad al alma, el que sana, el que salva, es mi roca, mi fortaleza, el que me llena y me da poder, es Dios suerte. Es mi Dios todopoderoso, el que no ha perdido batallas, el que vive, el que reina, el que da libertad al alma, el que sana, el que salva, es mi roca, mi fortaleza, el que me llena y me da poder, es Dios suerte. ¡Al agua al Señor! ¡Al agua al Señor por su poder! ¡Giro al agua al Dios fuerte! ¡Al agua al Señor! ¡Al agua al Señor por su poder! Alabo al Señor, alabo al Señor por su poder Alabo al Dios fuerte Alabo al Señor, alabo al Señor por su poder El calma tormenta, abre el mal rojo Cuando tu vida en peligro está Pelea, batallas, abre las puertas Cuando cerradas ahí están Y para que puedas cruzar Dios poderoso, fuertes Contigo siempre estará Él no te dejará, bajo sus alas estarás Y Él te cubrirá y nada, nada te tocará Tu batalla peleará Y en sus manos bien seguros Él siempre te cubrirá Alabo al Señor, alabo al Señor por su poder Y alabo al Dios fuerte Alabo al Señor, alabo al Señor por su poder Alabo al Señor, alabo al Señor por su poder Y alabo al Dios fuerte Alabo al Señor, alabo al Señor por su poder Así culminan dos horas de puro entretenimiento con Domingo Familiar Si te perdiste algún segmento del programa de hoy Recuerda que puedes verlo mañana a las 3.30 Nos vemos en vivo el próximo domingo Bye, bye Como el hogar ¡Gracias!